Buenos días, ¿cómo amanecieron? Hoy amaneció bonito el día, así que vamos a ir un rato a ver la nieve hacia Leitajo, a ver cómo nos va. ¡Saludos! Vamos a llenar tanque porque el camino está largo y andamos un poco vacíos. Y echamos gas, ahora sí, agarrar camino. Aquí ya vamos enfierrados por el 50 rumbo sur de Leitajo. Ya se alcanza la nieve en la punta de las montañas. A ver cómo nos va. ¡Saludos! Ya se empieza a ver blanquear, mira nomás. ¡Qué chulada! Pues aquí andamos ya en Leitajo, sí hay bastante nieve. Vénganse y déjense venir. Que todavía es temprano. Ya andamos aquí en Leitajo, vamos a ir a ver qué agarramos de desayunar. Vamos al Denix, a ver qué. Sí hay bastante nieve por todo este rumbo. A ver qué encontramos. A ver si no se nos atasca el moreno. Mira nomás. Ay, güey, está lleno. La gente anda con hambre. Aquí andamos ya, llegamos a desayunar al Denix. Vamos a ver qué encontramos. Ay, güey, mira. Parece que no hay nieve, pero sí hay. Sí. Aquí andamos turisteando por las tierras de Leitajo. Aquí andamos en Leitajo. Ay, se quedó toda la perrona. Todo terreno y quedó bien parqueada en la nieve. No, 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 no. Aquí tomamos un viaje en las góndolas hacia la cima del cielo. Ja, 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 mentira es a la cima de la montaña. Aquí andamos pegando casi a la cima del cielo. Pero nos van al infierno y nosotros vamos al cielo. Seguiremos estudiando. No, 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 no. No, no, no. No, no. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.